Muy buenas tardes profesor, soy la alumna de 1º A, Meraldía Lizo Navarro Quispe. Y hoy responderé a las preguntas que usted planteó. Los moches y los nazcas, uso y cuidado del agua. ¿Crees que la cultura moche y nazca tenía problemas con el agua? Sí. ¿Cómo lo solucionaron? Lo solucionaron mediante tecnología llamada PUQUIOS, que consistía en la construcción del sistema de riego. Siguiente pregunta. ¿Crees que los asentamientos humanos ubicados en los cerros de Lima tienen problemas con el agua? Sí. ¿Y cómo se podría solucionar? Se podría solucionar instalando un muro de contención y el servicio de alcantarillado. Gracias. 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 Gracias.